¡Hey! Hasta el señor Lodeporte, hoy se juega en el City Field, en el Estadio de Romés de Nueva York. Se van a jugar, los dos titanes van a jugar su primer partido de baseball. Estarán allá en los Estados Unidos por tres días, estarán visitando y dando mucha alegría al pueblo dominicano que se encuentra allá en los Estados Unidos y todo el mundo está ansioso para que llegue la hora para entrar al estadio. Allá está Frankie Mirabal, están todos esos tulpenes que saben de narraciones, están allá para apoyar su repetido equipo. Sin embargo, Tony Peña dio unas declaraciones importantísimas sobre la importancia del evento y de llevarlo a ese nivel. Es un juego de exhibición, menciona que va a jugar con la misma intensidad, con la misma emoción y que es un juego para darle alegría al pueblo dominicano. En otras facetas, el capitán Emilio Bonifacio no estará en el equipo de los Tigres de Eliseo en vista de que tuvo que quedarse para descansar previo a una mala corrida que estuvo en la Romana y les causó alguna molestia. Esa es la información que tenemos. Así es que disfruten cada evento, cada emoción y cada juego que van a tener en el estadio de los Cityfields de los Maestres de Nueva York. Muchos dominicanos de seguro que están deseosos de estar ahí para compartir la alegría. Seguro que estará también la tambora, todas esas cosas que nos identifica cómo dominicanos estarán ahí. Ya están las mascotas de los Águilas Sibaéne, de los Tigres de Eliseo. Y al fin se va a jugar un béisbol de alegría para todos dominicanos. Veamos el reportaje y la entrevista que se le realizó a Tony Peña, el manager de las Águilas Sibaéne. Es algo nuevo, estamos innovando y qué bueno que se está abriendo un paso más para la Liga Dominicana hacer otros eventos. Sí, es otro juego más, un juego que nosotros vamos a jugar con la misma intensidad y con el mismo equipo que nosotros estamos jugando. Hay más jugadores que están entrando, que nosotros también vamos a jugar esos jugadores. O sea que es un juego y es un juego muy importante. Todos los juegos son importantes y yo no creo que ningún equipo de béisbol, ningún equipo de deporte que sea, nadie juega para perder. No voy a cambiar nada, no voy a cambiar nada. Yo voy a usar todos mis jugadores, como lo he estado usando. Es una cosa que el juego va a dictar, cómo yo voy a dirigir y esa cosa. Pero sí, tengo el equipo completo, tenemos otros muchachos. Van a ver que tal vez muchos de esos muchachos no terminen el juego entero porque tampoco los voy a cansar. Pero yo creo que es un gran comienzo y yo voy a seguir dirigiendo como estoy dirigiendo. Pues fíjate, una serie que va a ser muy importante porque son dos equipos aguerridos, tanto los tíos de Licea como nosotros. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí y yo creo que todos los habitantes latinoamericanos que están aquí y los dominicanos principalmente, pues se va a dar un gran banquete. Porque yo estoy seguro que como yo estoy pensando, yo sé que el otro equipo está pensando igual que yo. Y yo creo que el otro equipo está pensando igual que yo creo que yo creo que el otro equipo está pensando igual que yo creo 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 que yo creo